¿Cómo tenemos que ajustar el tratamiento diurético en el paciente que lleva un ISGLT2? ¿Por qué? Porque, como he dicho en alguna otra cápsula, los ISGLT2 reducen el volumen intracelular, tienen un efecto diurético. Por lo tanto, cuando vayamos a pautar uno de estos tratamientos, tendremos que saber el estado de volumia del paciente. Si el paciente está hipervolémico, estos fármacos nos ayudarán a conseguir la euvolemia. Mantendremos el diurético que ya lleve el paciente, pero monitorizaremos presión arterial, electrolitos, peso, asumiendo que el paciente no es hipotenso. Tendremos que tener precaución si el paciente lleva varios diuréticos. Esto es importante, porque vamos a bloquear la nefrona en otro punto. Por lo tanto, si el paciente ya lleva espionolactona, ya lleva una tiazida, o ya lleva un diurético de ASA, o ya lleva varios de estos, tendremos que ser cuidadoso. En el paciente que está hipovolémico, especialmente si está deshidratado, aquí sí que tendremos que ser más cuidadosos. Y en estos pacientes, recomendablemente, tendremos que interrumpir o reducir mucho la dosis del diurético que lleva. Y comenzar con el ISGLT2 cuando ya esté euvolemico. No conviene iniciar en este estado el ISGLT2 porque podemos inducir cetoacidosis diabética. Y el segundo punto que tenemos que tener en cuenta es la presión arterial, porque ya hemos visto que estos fármacos reducen la presión arterial. Si el paciente está hipertenso, bueno, yo utilizo estos fármacos como otro antihipertensivo. Tiene un efecto similar, por lo tanto, lo podemos utilizar sin ningún problema. Si el paciente está normotenso y lleva tiacidas, bueno, no hace falta ajustar demasiado. En cambio, si lleva diuréticos de ASA, lo de siempre, controlar bolemia. Y yo normalmente, si el paciente está normovolémico, reduzco la mitad la dosis del diurético de ASA. Y siempre me pregunto si el paciente precisa un diurético de ASA para su manejo. Que en muchas ocasiones se dejan los diuréticos de ASA para siempre, no se manejan las dosis, incluso no se suspenden si el paciente no lo necesita. Y esto a la larga puede acarrear ciertas complicaciones. Y en el caso de que el paciente esté hipotenso, pues ojo que estos fármacos nos van a bajar la presión arterial. ¿Por qué hacen esto? Bueno, pues lo hacen porque hacen una diuresis osmótica. Por lo tanto, cuanta más alta tenga la glucosa el paciente, mayor diuresis osmótica. Y esto lo tendremos que tener en cuenta. Si empezamos estos fármacos con un paciente que tiene una glicada muy alta, la diuresis va a ser mayor. Por lo tanto, la hipovolemia que van a ocasionar es mayor. Lo tendremos que tener en cuenta desde el principio. Y mayor riesgo, esto es más evidente en pacientes por encima de 75 años. Pacientes con aclaramientos por debajo de 60. Pacientes que lleven asociado un diurético de ASA, como ya he comentado, o pacientes hipotensos.